Hola, ¿qué tal? Pasen a ver mi colección. ¿Qué tal? Yo soy Gonzalo Iglesias, soy de Perú y soy uno de los fundadores de Ninja House. Soy coleccionista extremo de Tortugas Ninjas. Colecciono algunas otras cosas, pero me centro básicamente en las Tortugas Ninjas. Este es un cuadro a óleo que nos hizo un amigo, Bermessi, que me lo regaló por mi cumpleaños, así que lo colgué directamente en mi sala. Por aquí, bueno, tengo algunas cosas. Tengo un Rafael Undercover que me acaba de llegar, que también quiero abrirlo. Es el momento cuando conoce a Casey Jones, así que para mí es un momento muy especial porque Casey es uno de mis personajes también favoritos. Por acá flotando está el top, tu coptero. No me acuerdo quién está adentro. Ah, está Donatello. Me encantaba porque este acá tira golpes. Y también tira cosas que no deberían salirse. Ah, no, sí, es un barril con dinamita, así que todo bien que salgan. Por acá arriba, por ejemplo, está Dr. L. Está también Pizza Face, que para mí era muy perturbador porque yo jamás, jamás asocié eso rojo con salsa de tomate. Siempre me pensé que era sangre. El genial Dr. Buster Stockman, que me encanta también. Por aquí, por ejemplo, tengo también, esto es un Leonardo de 24 pulgadas. Es enorme y la particularidad de este Leonardo es que se puede abrir en 6 y forma la ciudad de Nueva York. ¿Ven? Es así de grande. Es una figura gigantesca y aparte se puede desdoblar. Colecciono desde que tengo 4 años. Las tortugas son del 84 y yo nací en el 83, así que me han acompañado durante toda mi vida. Y las descubrí por el dibujo animado. Me compraron las 4 primeras tortugas en mi cumpleaños en el 88 y no he parado desde entonces. Colecciono tortugas ninjas porque me gusta mucho la historia que hay detrás de un producto como este. No te diría eso, no te respondería eso si me lo preguntaras hace 30 años. Me gustan los ninjas y que sean tortugas y sean mutantes es alucinante. Pero hoy por hoy me gusta mucho la historia que hay detrás de esta franquicia. De cómo es un verdadero golpe de suerte y una moneda al aire haber realizado un cómic, ¿no? 3.000 copias de un cómic y de repente se vendieron todos. Y eso detonó la franquicia de Tortugas Ninjas que es hoy día. Es la franquicia con más juegos de videos del mundo. Es la franquicia que se ha coronado con la mayor cantidad de cómics que existen. O la cantidad de cómics más viejos es una franquicia que me ha ayudado mucho también cuando era chico. Este tema de la amistad, de apoyarse uno al otro, de trabajo en equipo. Yo como improvisador teatral me relaciono mucho con eso, eso me gusta. Mi Tortugas Ninjas favorita es Rafael porque tiene la bandana roja. Y aparte que se parece a mí, es impulsivo. Bueno, Ninja House hace un año y medio básicamente era nuestro proyecto entre Rafito, Luis y yo. De simplemente tener un canal de Tortugas Ninjas y la gran mayoría de contenido y de videos o de lo que podríamos ofrecerle al público salía directamente de nuestras vitrinas y de nuestros anaqueles. Nuestra colección era básicamente lo que estábamos tratando de mostrar para hacer reviews y tratar de buscar a esos otros coleccionistas que también están allá afuera seguramente dentro del clóset del coleccionismo. Y lo lindo es que en un año y medio o un poquito menos nos dimos cuenta que había gente también que nos pedían y querían otro tipo de unboxing. Entonces Ninja House pasó a ser un canal básicamente de cultura geek, cultura pop, unboxings, documentales y todo lo que eventualmente nos podría generar nostalgia. Es un canal que está dedicado básicamente a eso, ¿no? A moverte algo en el estómago y revivir algún recuerdo treintañero que está viéndome. Así que eso básicamente. Entre buscando en internet caí en la página de un señor que trabajó durante los ochentas como publicista y como periodista. Entonces en esa época cuando la internet escaseaba, ¿cómo se pasaban los positivos para hacer impresiones de geografías, de pósteres, para las revistas, de cualquier película? Pues por medio de Slice. Y si pueden verlo, yo creo que van a poder verlo para acá. A ver. Yo voy a tener que ponerlo así. No sé si llegan a poder diferenciar, pero son stills de las películas. Entonces de esto de acá puedes tranquilamente hacer geografías porque son positivos. Hay stills muy raros o que jamás se han visto en las películas. Por ejemplo, este Shredder de aquí nunca se ha visto así de iluminado y de precioso. Es el momento de cuando se vuelve Super Shredder y de estos tengo, bueno, tengo varias, como pueden ver. De Tortugas Ninja 1, Tortugas Ninja 2, Tortugas Ninja 3. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conocer el señor Kevin Eastman, que me firmó también este libro, que tiene todas las portadas de todos los cómics, que en algún momento se han dibujado de las tortugas, yo le pedí a él que por favor eligiera una de estas portadas y que me la firmara y que me dijera por qué. Entonces, él se fue hasta por más o menos aquí, más atrás todavía, más atrás todavía. Ahí está. Esta de aquí. Y entonces, esta de aquí es básicamente Robert Rodríguez, ¿no? Que fue el que pintó esto de aquí y lo dibujó Kevin Eastman. No sé si saben quién es Robert Rodríguez. Hace también cómics, es bonito. Y me la firmó y me dijo, lo que pasa es que es primera vez que yo hice una colaboración con otro artista al que yo admiraba. Entonces, es doble la emoción por que haya elegido esta imagen y me haya contado la historia. Me haya contado que es muy amigo de Robert Rodríguez, un animador que a mí también, bueno, un artista que a mí también me encanta. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los muros que tengo, donde tengo mis Classic Collection cerraditas. Algunas son por el 25 aniversario. Pero acá son algunos artes que hice que Kevin Eastman me los firmara. Esta de acá es la primera portada del primer cómic que existió. Este de acá, bueno, Leonardo. Esto de acá también fue dibujado por su esposa y firmado por su esposa. Así que ahí está, mira, Corny Eastman también. Este es un dólar que me gustó porque hay una ley que es la ley 77 de Expendable Dollars. Que básicamente te dice que tú puedes modificar esta parte a cada un dólar y sigue siendo, aún sigue teniendo valor. Entonces es un dólar que tú con ellas que puede salvarte la vida algún día. Esto ya es dedicado para mí, ¿no? Para Gonzalo Caguabonga de Kevin Eastman de la convención del 2017. Por aquí también hay un arte muy bonito ya pintado, a mano, donde también está firmado por Kevin. Y como yo no tenía más cosas que me firmara, entonces le pedí el polo, la remera, la camiseta que tenía puesto ese día. Me la firmó y me la quité, me la quité ese mismo día, la mandé enmarcar. Y bueno, ese día tuve mucho frío definitivamente, ¿no? Porque me la saqué, no tenía que se arruinar con sudor o con mostaza o lo que sea. También tengo como cachivaches de este tipo, que estos me los traje de Chicago. Que básicamente son antiestrés y pueden deformarlos horrible. Tengo a Destructor, tengo a Duranteño, tengo un Futra. El Futra creo que es el más bonito de todos. Sí, tengo un libro de cocina de tortuganillas. Nunca he hecho una pizza solo, siempre y generalmente la pido. Pero algún día me gustaría intentarlo. Hay recetas muy interesantes como la de anchoa con maloicos. Me mandé pedir también el libro de Chef de Miguel Ángel. Donde básicamente te enseñan a hacer todos los tipos de pizzas que existen. Y varias de las pizzas que en algún momento ellos han mencionado en la serie. ¿No? Como chocolate con salame. O malvavisco con chocolate y queso. O, ¿qué es eso? Pepper's Sauce, mire, por ejemplo. Bueno, con Four Cheats, Four Bros. Portobelo Pizza. No sé qué rayos es esto. Pero luce interesante, supongo. No sé de dónde sacarías algo azul para comer. Pero, Total Tuna. Mira, con atún puedes hacer también. Yo también soy parte de la colección. Así que, bueno, este saco me lo mandó a hacer uno de mis mejores amigos también. El gran profesor Otto. Que me encanta. Solo lo uso para ocasiones como estas. Y mi gorra oficial del club de Kevin Eastman. Que solamente es adquirible a menos que pagues la membresía y te mandan el estúpido gorro. Bueno, no solamente coleccionando gorro a niñas. Tengo muchas cosas también. Me gusta mucho la marca NECA. Nosotros este año hemos tenido un auspiciador simpático que es Monkey Business. Y que nos da este tipo de productos. Así que agradezco también porque ha llenado mi casa de cosas muy bonitas. Bueno, soy fanático de Akira. Tengo tatuado a Detsu en la espalda. Bueno, este lado es un poco Star Wars. Este es un sable de luz personalizado. Que me lo mandé a hacer. Es un sable doble. Ahí está. Es muy bonito. Tuve la suerte de conocer a Ray Park. Que me firmó su figura. Y esto de aquí también. Es un señor. El señor Ray Park. Bueno, mis figuras. Me gustan mucho mis naves de Star Wars. Algunos premios de Impro. Y siempre el muy confiable pegajoso. Estoy agradecido. De verdad, gracias a Mirada Geek por dejarme mostrar mi colección. Y a ustedes por venir aquí a mi casa. Argentina es una industria. Desde hace muchos años que producen juguetes. Si tienen accesos e importaciones muy interesantes. Si hay coleccionistas a uno. Que algún día nos gustaría poder conocer. Ir allá a Buenos Aires o a Argentina. Hacer algunas incursiones. Algunas cacerías. Y bueno, yo como fundador de Ninja House. No estoy solo. Así que conozcan también a los muchachos. Geek Squad. Nosotros somos Geeks. Dale. No estoy solo. 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 No estoy solo.